Ahí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Ahí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor porque el chorrito tenía calor Estaba de mal humor porque el chorrito tenía calor Viene la hormiga con su paraguas y remojándose las en aguas Viene la hormiga con su paraguas y remojándose las en aguas Porque el chorrito las olvidó y sus mejillas le despintó Porque el chorrito las olvidó y sus mejillas le despintó Ahí en la fuente había un chorrito Se hacía grandote, se hacía chiquito Ahí en la fuente había un chorrito Se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor